Bajo mi nivel de opinión, creo que tenemos que saber estructurar nuestra semana de entrenamiento en base a, en primer lugar, lo que hemos visto del rival. Una vez tenemos esa información del rival, hemos hecho un análisis previo y vemos qué hace el rival en las diferentes fases y subfases del juego, cuáles comportamientos son los más repetitivos y cuál es su vida de juego. A partir de ahí tenemos que intentar mezclar tanto nuestra forma de jugar, nuestro modelo, con qué hace el rival. Si entrenamos tres días a la semana, lo que haremos es que intentaremos iniciar desde un apartado de menos complejidad a más complejidad, de menos ritmo, menos intensidad o menos capacidad cognitiva que pueda tener el rival a más capacidad cognitiva. Es decir, vamos a empezar con ejercicios más reducidos, ejercicios donde se generen situaciones más sectoriales de una línea o intersectoriales de una y dos líneas para acabar pasando a mediados de semana con situaciones más generales y situaciones donde nos encontremos con situaciones más hechas o más referidas al partido que nos vamos a encontrar. Y por último, acabando el último día de la semana con situaciones más de activación, con situaciones más de hacer ese balón parado, recalcando aquellas situaciones que son más importantes a la hora de trabajar durante la semana un partido contra el rival que sea. Es importante también decir que durante la semana tenemos que tener el microciclo, en este caso, que es la semana de entrenamiento, lo más estructurada posible. Evidentemente saber qué son los comportamientos que tenemos que trabajar en aquellos apartados más importantes que pueda tener nuestro equipo, donde nuestro equipo también pueda sufrir, evidentemente.